¿Cuáles serán las opciones? ¿Tú? ¿Quién más? Solamente yo El que está ahí como que robándome el puesto Es Cholomena Mira No tenemos tú y yo tanta amistad Pero yo en Cholomena lo pongo top 1 Top 1 lo pongo en Cholomena Cholomena a todo el mundo Y ya estoy en su empresa Que lo haga Yo nada más voy a decir Las deudas Perdón Cholomena Yo nada más voy a decir que los mejores points Que el Cholomena ha recomendado en sus videos Son los que no recomienda el Cholomena Ricardo o Jorge Jorge Porque lo funaron No, no, no No, no, no No, no, no Ricardo estoy contigo Regresa a contar sus chistes Entonces Entonces Dice que Entonces entra Y se pone a vomitar ahí Puta Y yo No, Toby, hermano Y todavía dijeron Raúl salió No, Toby, no Así Ahí llevamos un curso Donde nos habla de tu tía también Ya Pero recién en la universidad No en el colegio No, no, en la universidad Es que yo estoy en San Marco Ah Entonces te habla de ella como una prócer Claro Si tú me ves haciendo videitos No juzguen nomás Si tú me ves que estás haciendo un show corporativo No juzgues No me juzgues No me Déjame Déjame Hay cosas peores Hay cosas peores que le ha hecho la familia Yo solamente estoy haciendo No, no, no 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Chiqui Willow Bienvenido nuevamente Acto Kitty Show El programa que está enalteciendo a todos los albañiles en su techada Después de la techada nos ven ahí Así que agradecer a toda la gente que nos mira en este programa tan humildo Bueno, el día de hoy, muchachos, tenemos un invitado especial Invitado especial, la verdad Es un invitado, esto es como los Fujimores Porque su apellido tiene un legado No No Aquí todos lo queremos De verdad es comediante, locutor, influencer Es un boom este chico, la verdad No, cuidado, cuidado Este podcast va a explotar No Red flag Con Con ustedes Con ustedes Mateo Barrio Hermano Yo te he gozado en etapas normales Yo el personaje No lo tenía hermano No me tenías en personaje Pero yo siempre soy así Mateo No te tenía ¿Qué es lo que está pasando? Puta, me ha hecho cardo risa hermano Hermano, el día de hoy La gente no sé si se está dando cuenta Ya Como tú ibas a venir aquí al podcast Ya Me compré zapatillas nuevas Ah Bien Y me cagaste porque me vientes en sandalias La verdad Sí De verdad Voy a ponérmelas porque la verdad que tengo hongos Mejor que no los vean por abajo, ¿no? Yo te dije Mateo, vente fresco Sí Pero lo tomaste muy literal, creo yo Pero, pero está bien, ¿no? Ahí me dijeron, venga a vacilar, no sé qué Y este Nada, como dije No, no, vacilar es una cagada Ah, no, esto es a vacilar Ah, no, no, no es a ese Ok, igual chico Ya está afunado Ya está afunado Ya está afunado Ya está, bien, bien Bueno, el día de hoy te hemos traído hoy un vasito de agua Muchas gracias Un vasito de agua para ustedes Más bien, este, Pietro Más bien, págale a la señora de la bodega Le yapeas lo que le debemos No puedo decir que no tengo yape ¿Cómo que no tienes yape, hermano? No, es que no tengo cuenta No tengo cuenta Hermano, ¿cómo es posible que la producción Es la producción del set más endeudado? No tenga ¿Cómo es posible? Mateo, tú tienes yape Mano, me auspicia yape Te auspicia yape ¿Cómo no? ¿Cómo vas a decir que no? Me están dejando mal parado Solamente porque no tienes cuenta Si con el DNI se puede aperturar una cuenta de yape Por favor No es necesario una cuenta bancaria, Pietro Solamente con tu DNI ya tienes yape Bien, hermano Chiquibuli, ¿cómo retiro? Porque la gente se equivoca, ¿cómo retiro? En la misma aplicación de yape hay una opción de retirar Y te vas en cualquier agente de ESP y retiras Te dan una clave para retirar ¿Y ya está? ¿Suficiente? Ya está, ya mira, hasta Mateo tiene yape Toda la producción te viene Así que da un fuerte aplauso para la gente de yape Está bien, hermano Qué rico en yuca publicidad al inicio del video, hermano No, de verdad La gente acaba de poner skip, skip at, skip at Por saltar publicidad y se las clavas de vuelta Es más, yo acá todos mis vecinos de la bodega ¿Ya? Y ya tienen su yape ¿Ya todos tienen yape? Sí, hermano Están fidelizadas Yo le he dicho, señora, mira Estoy trabajando con yape, no me hagan quedar mal Qué bueno Ya tengo su cuerda Espero que el QR sea de la bodega y no el tuyo Como pendejo ha puesto de QR a todas las bodegas No, no, no En mis transmisiones pongo mi QR Está bien, está bien, hermano Está bien Estás trabajando con yape, pues Estoy trabajando con yape hace ya como cuatro años Hace cuatro años Mira, bien cortito así de anécdota En realidad, yo empiezo a chambear con yape Porque un amigo chambeaba en el BSP así En proyectos innovadores Y antes de que aparezca la aplicación Nos mandan Oh, gente, pueden descargarse Estamos probándola, a ver qué onda Ah, mira Y yo probé la aplicación antes de que aparezca Y me encantó Y cuando salió al mercado Este, le dije a la gente con la que chambeaba Bueno, hay que llamarlos estos causos Deben querer así sus influencers, fe Y me metí así por la puerta Yo consigo lo que quiero Que es con el apellido Cuatro Y también está Está también en una serie Sí Del banco Del banco también Sí, justo ahí me etiquetaron Este, el problema es que hay un par de personas Que están esperando su turno Había una serie Se quedaron jatos Cuando se despertaron Pero es que Pasó el turno O sea, esa serie la pasan en los bancos Todo el día Y todo el día La gente te ve en la fila ahí Si me ve Bueno, me ve hasta que se queda dormida Y me deja de ver Jamás Pero ya no se van a quedar dormidas Espero que no ¿Por qué? Porque Chiqui Huy lo va a aparecer ahí también ¡Ah, bien, Chiqui Huy! No, ya Chiqui Huy está Está arrasando con todo Chiqui Huy ahorita ¿Ah, sí? No, no, yo te decía No he visto ni uno de los episodios de tu programa Pero Me han llegado ¿Qué está el culo, Mateo Barrio? ¿Ah? No he visto ninguno Pero yo te digo cosas ¿Qué está el culo, Mateo? Con sinceridad, peces hermanos No he visto ninguno Pero Te he dicho Me ha llegado por Tala Por el Brian Steven Por el Cholomena Por el Tobi Este Por los no te piques Por todos lados me han dicho Que de puta madre te está yendo Que las vistas están Y que el billete está No, ahí no va a estar el billete Pero después que está de puta madre el programa Así que te felicito Este ya está postulando Para el youtuber más hipócrita Yo soy el youtuber más hipócrita ¿Ah, tú eres? Sí, el más hipócrita ¿Eso no lo sabía? Sí, sí, la verdad que sí ¿Y por qué? Porque soy así, la verdad ¿Tú te lo has autodenominado O la gente te lo ha dicho? Yo me autodenominé ¿Ah, sí? Sí, pero con votación del público también Ok ¿Cuáles eran las opciones? ¿Tú? ¿Quién más? Solamente yo Ok El que está ahí como que robándome el puesto es Cholomena Ok Está ahí, está ahí Cholomena Yo, yo Mira No tenemos tú y yo tanta amistad Pero yo en Cholomena lo pongo top uno Top uno Lo pongo en Cholomena Porque Cholomena Todo el mundo dice Cholito Y ya estoy en su empresa, mira Ah, sí, ya está Sí, ya estoy Ya está metido Cholito me hizo firmar Así es Él es el más hipócrita Él es Sí, sí, sí Bueno, Mateo Este Agradecerte por estar aquí No, hermano A ti por la invitación Te pido desde ya Ya Disculpas Tranquilo Porque mi público Lo más probable Que está comentando ZZ Seguramente Seguramente Pero yo Yo quiero que sepas Para mí es la ZZ Army Ah, tú eres la ZZ Army Claro, la ZZ Army Ya los cagué ya Los que ponen Z me están apoyando Ay Ya existe Firmada en Indecopy la ZZ Army Ya está firmada Va a ser merchandising de la ZZ Cada ZZ que ponen, hermano El zorro pierde plata Y yo gano dinero Es impresionante Es impresionante Podremos ver almohadas De Mateo Garrido Seguramente Pijamas Pantuflas Tonto, hermano Estás perdiendo plata No estoy perdiendo Tú lo que no sabes Es que tengo mis negocios Por lo bajo Hermano, olvídate Olvídate Sí, sí Te pido disculpas Porque este público No sabe apreciar la comedia No, tranquilo Tranquilo, hermano Mira Yo he Eso luego lo voy a hablar Yo he ido a algunos showtunes Ya Luego voy a comentar Ok, ok Yo sí te voy a decir la verdad Ya, dile verdad Yo no soy como Cholomena Que le pone su sticker dorado ¡No! Yo no dije Porque era hipócrita Ya pues Chiqui No Te lo tengo que decir Pero si es tu jefe El Cholomena Yo no me caso con nadie Y si Cholomena Me quiere despedir Que lo haga Yo nada más voy a decir Las deudas Perdón, Cholomena Yo nada más voy a decir Que los mejores points Que el Cholomena Ha recomendado en sus videos Son los que no recomienda El Cholomena Si no Si tú ves un video Del Cholomena Que va con algún amigo A algún lugar Y el point lo recomienda Ese amigo Hazle caso Ese es Ese es el point Si lo recomienda el Cholomena Duda Tengo que dudar Duda Por eso es que siempre veo Cholomena Luego veo a Ariana Voluarse Para corroborar Para corroborar Una pregunta ¿Tú también estás en los premios luces? ¿O no? No papi ¿Qué vas a ir en los premios luces? Pregunto No, no, no No estoy Como sacaron hablando hueva De repente entraba No, no No me metieron Es más, si sacaron hablando huevas Nos hubieran metido a nosotros Claro La producción está al nivel Sí, no nos llamaron No, no Qué pena viejo Qué pena Como podcast Como categoría No, no nos llamaron ¿Pero cuál fue la categoría De hablando huevas? ¿Mejor podcast? Mejor podcast creo, ¿no? No creo Porque Cholomena Estaba mejor gastronómica No sé No sé ni cuál es Cholomena Mejor programa digital gastronómico Ok Hablando huevas Como mejor podcast Estaba Jesús Alzamora Ok Estaba hablando huevadas Ok ¿Qué más? Este Uno que otro ahí Dos nomás Había más Había más ¿Ya? Este Pero no No ofrecimos Yo tampoco hermano Tranquilo, tranquilo Tranquilo Los últimos serán los primeros Ya tocará Ya tocará nuestro momento El otro año será Como dice Esperemos que así sea Bueno Mateo Dime hermano Tú sabes Ya que no has visto este programa Porque te llega al pincho Lo más probable No, no, no Yo no he dicho así Palabra más Palabra menos Palabra más Palabra menos Esto lo editan O lo sacan directo 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 O sea no puedo pedir un inserto No veo huevas Ah De hecho no veo huevas Tal cual Me están cagando con tu gente Ya tu gente pone Z Y con eso me van a odiar más Hermano No es más Acá la gente que va a poner Z Z Lo vamos a bloquear Ah sí Pero te quedas sin público Entonces Lo vamos a bloquear Porque son todos No, lo vamos a bloquear Solamente en este video Ah ya Y después ya Ok, ok, ok Lo desbloquean Está bien Este Ya que no has visto el video Te explico cómo es Te voy a hacer cuatro preguntas Que están ahí en esos cuatro sobres Ok Son preguntas Un poco picantes Perfecto Un poco ahí Perfecto Perfecto Vamos a hablar ahí otra cosa Papi acá Nos prestamos a todo Solamente sobre ti Ya Si quieres mencionar a otra persona Lo podemos hablar en premium Acabamos de fundar a Cholomena Mira Acabamos de fundar a Cholomena Podemos fundar a otro par de amigos más No pasa nada O amigas O amigas también No pasa nada Bueno Este O amigues Amigues También Amigues O amigues Vamos a hacer una dinámica Ya Luego de la dinámica Vienen las preguntas Ok Dale Si, si Esta dinámica es No te duermas Al responder Regresamos señores No te atrevas Ah como chuchera No te duermas Al responder ¿Qué está pasando Mateo? Alguna incomodidad en este programa Alguna incomodidad viejo Pero Tú a tu gente Cuando haces un envío así ¿Les hablas así? ¿O les hablas como todas las normalmente? Yo hablo así normalmente No sé a qué te refiere Mateo Barrios Ustedes no saben quién es Chiqui Huilo De verdad Es otra persona Me está diciendo que soy un doble cara Pero eres el youtuber más hipócrita de todo el Perú Es verdad Entonces pues No encuentro falla en su lógica Ya está bien Está bien En esta dinámica No te puedes dormir al responder No, tranquilo Tienes que ser muy rápido Hermano mira Convivo conmigo Ya aprendí a no dormirme Tienes que ser rápido Mateo Ya, dale, dale Castillo o Keiko 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 Ni lo pensó Ni lo pienso Yo te veo así medio rojito A ver, mira, mira Yo soy tan privilegiado hermano Pero tan privilegiado Que con el apellido que tengo Yo tengo vale en los dos gobiernos hermano No pierdes No pierdes hermano Yo no pierdo Porque si ganaba la derecha Papi, ahí estoy yo Con mis amigos pitucos Y si ganas de izquierda Tía, tía Con la tía Uy no Céntrame Céntrame Claro, claro Un centrito por ahí Yo tengo mi vara por ese lado Tranquilo Tengo un poco de miedo hermano Tranquilo hermano No va a pasar nada Ok Ya hablé con ella Ok Sí, sí ¿Puedo viajar mi carro afuera? No, no, no El problema es su carro No vayan a descontextualizar esas cosas Uno está burlando de su propia familia Es verdad Ah, nada Que los sentimientos Que nada Ya te veo con miedo ya, ¿no? Te has dejado traumado todo esto de que te funan en redes sociales Papi, pero yo, yo, mira Yo tengo una gran lógica en mi vida Vivo con miedo hace años Para empezar No, mi funada no es reciente A mí me funan hace cuatro años Cuando no estaba de moda a cancelar A mí ya me cancelaban Ya te habían cancelado Ya me cancelaban Soy precursor Yo soy un vicio Vicio, no, claro Nació cancelado No, yo soy un misionario Ahora Este Va Esto que voy a decir Seguramente va A calar en la gente Lo van a tomar Lo van a malinterpretar A ver, dilo Yo le he cagado un pinche de veces ¿Le has cagado? Un pinche de veces Y soy consciente ¿Ah? Ahorita Ahorita también Pero Nunca le he cagado Por lo mismo Ah, diferente Entonces Yo siempre que le he cagado He aprendido Pero hay que ser Bien imbécil Para cagarle en tantas cosas Todo el tiempo, hermano No, eso es demasiado Innovador Innovador Siempre descubro una nueva Siempre hay una forma Sí, sí, sí Bueno Conta que no te vayas preso No, no, no Espero que no Espero que no Y si no, tengo que irme de concerto Igual Tienes donde Tienes donde No, no, chiqui No Está bonito Está mario Bueno Castillo No estás a favor de Castillo No No O sea De Castillo como persona No, pero nada O sea, tú has votado por Keiko Sí Bueno, voté en primera ronda Por Bengolea Pero Medio por ciento Pero votaste por Keiko Sí, en la segunda por Keiko Pero definitiva Clarísimo Y le hice promo en mi podcast Mateo Mateo Ricardo ¿Ricardo o Jorge? Jorge 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 ¿Por qué lo funaron? Ah No, no, no No, no No, no No, no No, no Ricardo, estoy contigo Mira, mira, mira Es O sea Primero tengo una pregunta ¿Hay tiempo para justificar? Claro Justo, justifico Sí, que se habla Ya Yo a Ricardo lo conozco hace quizá 10 años o más De la universidad O sea que Ricardo es pituco, ¿ok? ¿De qué universidad es? De la de Lima ¿Qué? La de Oye, la de Lima es una fábrica de youtubers, ¿no? Ricardo Mendoza estudió en la universidad de Lima De ahí, no Creo que faltando un ciclo dijo Mira el pinche me quito Pero este Pero de ahí lo conozco yo Y por años que lo conozco a él Había una amistad armada con Ricardo Bonita, chévere Y genuina Pero con Jorge Además de la comedia Nos une el fútbol Yo a Jorge lo conozco en el estadio De hecho, él me conoce a mí Porque en esa época Yo era el que la pegaba en redes Y Jorge todavía estaba No, también la cagaste en el fútbol También, varias veces Ah, mira Varias veces Te pusiste la camiseta de Argentina Sí, sí Claro Y luego te enfunaron Me enfunaron, claro Pero le he cagado con el fútbol Con la selección Y con clubes Me falta distritales Se viene Se viene Se viene cagarla con Copa Perú Tranquilos Ya estoy pensando el cagado Por la Liga 1 Claro, claro Entonces, a Jorge lo conozco por el estadio Y luego a Jorge yo le agarré Profundo respeto Antes de ser amigos Profundo respeto Porque fue En una época en la que yo estaba pegando Mucho mi contenido Estaba funcionando muy bien Y vendía todo muy rápido Muchos amigos comediantes O gente del medio Me llamaba para que me presente con ellos Y evidentemente buscaban Pues yendar el show Se colgaban de tu fama Se colgaban un poquito De la No voy a Ahorita yo ya no vendo mis entradas Así pues no Pero en su momento sí Este Y Jorge me dice Hermano Escucha mi hermano Cuando Jorge era pobre Entré en contexto No sé si era un pobre Si ya había salido o no Pero ya hacía Él ya organizaba showcitos Ay, ay, ay Ok En Café y Tecla Sí, sí, sí En San Miguel creo ¿San Miguel? O Macarena No estoy segura No, de San Miguel Ya, bueno Ahí está Hermano Digo ¿Qué fue papi? Escucha Yo quiero que tú Haz un show conmigo Así de frente Así de frente De frente Y yo le digo Este Papi, pero Escucha Yo no quiero tu foto Tú no vas a hacer chery Tú no vas Yo no quiero que te publique Ni pincho Ni pincho Así te digo No publiques nada Porque me cagas el evento Tú no publiques nada Yo me voy a encargar de llenarlo Y cuando esté lleno La voz hace así Puta, somos 6 comediantes Son 4 huevonazos Y 2 huevones Que sí saben hacer comedia Eso somos tú Y yo, pues hermano Entonces yo voy a vender ese evento Y tú vas Y puta, la rompe Y yo le digo Ya, ok Dicho y hecho Jorge Hace el show Para, no sé Café y Tecla Tendrá para 100 puntas 80 puntas No sé Pero la cosa es que Lo llena Y el día del show Me dice Papi Es en el show Te espero el día a las 8 La rompemos O sea, como la coche A esos poco talentosos de mierda Que van a venir a hacer el show Y a robar nuestro dinero Y yo, de puta madre hermano Veo y sí En efecto Estaba todo vendido Jorge hacía tipo una pirámide A lo que se presentaba Tú me traes 10 Tú me traes 10 Seguro Yo no sé cómo hacía Pero si él ha vendido en Sexline Seguramente talento para vender Tiene de todas maneras Entonces, llena el show Y yo, puta Es el primer weón De los últimos 30 Que me han llamado Que no se ha querido Colocar de mi venta de entradas En el acto Subí una historia diciendo Ahí recién publicó Un flyer con mi cara Me la pasó Lo publiqué yo Y metimos más gente Parada al fondo Sacamos más plata Pero ya él ya había Llenado el show Sin mí Y yo, puta Acabó ese show No fue de concha su madre O sea, él quiso demostrarte Lo irrelevante que eres En la comedia Exactamente Exactamente Miren ese Jorge Todo un visionario, Jorgito Y yo ahí dije Está, hermano Está Y ahí me dicen Mata él Porque de verdad que me pareció De puta madre Hay una bonita amistad con Jorge Sí, sí Y a él las pichangas Y demás Somos Es más, cuando jugamos Pichangamos con Jorgito Siempre Al inicio Un partido fuimos El mismo equipo Y después de ese partido Siempre Yo contra él Siempre yo contra él Yo soy El que corre un culo Y la pasa Y él intenta quimba Pero como le ha salido Una panza de tamaño a Ricardo No, no, ya Ya no le da Ya, ya está Ya hay dinero Cuando hay dinero Ya comienzas a engordar La vez pasada Quirió el Monumental Para jugar Impresionante Impresionante No, él es así Ahorita se lo compra Claro O sea, compró su teatro Qué lindo Bonito por ellos Jorge o Toby Es que estamos hablando De amistades Uno tiene sus preferencias Voy a tener que decir Jorgío Jorgío Sí Con Toby años También que lo conozco Pero este Hace tiempo que ya no Paramos tanto juntos Yo lo frecuento Últimamente más a Jorge Este Y el vicio de Jorge Es la Coca-Cola Y el Pucho Mientras que el vicio de Toby Este La gente lo tiene clarísimo Sí Ya se sabe La verdad Y Y yo Yo soy bien sano Entonces este Nada Bueno Son preferencias Son preferencias Pero mucho cariño Para el Toby también Hemos estado El Toby ha estado acá Toby también ha estado acá Y te contó Cuando fue mi cumpleaños Y ¿Cuál fue tu cumpleaños? ¿Y qué pasó? Estaba con todos mis amigos pitucos Y yo Después yo le digo Toby Mano, vamos a mi jato Es mi cumple Estaba mi gente ahí Y Toby llega Y Toby pecera Chiste, chiste, chiste Todas mis amigas pitucas Tus amigas pitucas Estaban escandalizadas No, no Se enamoraron de Toby Les encantó Toby Espectacular Es lo que engalán Aquí, acá No sé qué Estaba, pero Acá el Toby Se va al baño Y en el baño Se encuentra un compadre Pero todavía estaba huasca Huasca, huasca, huasca Y estoy Mano Víjate Y era un amigo mío Pitucos, pitucos, pitucos Que había conseguido una Pero traída de Holanda Así Fino Fina, fina, fina Y el Toby No sé En el acto Arma así un ramo de flores Y se lo mete Un magui, veneno Puta, entra en Boston Pese el pobre Toby Este Y Regresa a contar sus chistes Pero ya sus chistes se dan Entonces Dice que Entonces Entra Y se pone a vomitar ahí Puta Y yo No, Toby, hermano Raúl salió No, Toby, no Así, weón Apareció Raúl ahí Apareció Raúl Raúl aparece Y este Tranquilo, hermano Le traje agüita Qué sé yo Me puso a limpiar Este Un toque, un toque Me dijo Ya vengo, vengo Y desapareció Desapareció Y se fue, weón Sin despedirse Le dio vergüenza Y se fue, weón Le dio vergüenza De toda tu comunidad Pituca Amare, hermano Pero, o sea Puta, qué asco Puta, qué asco Sí Pero nada O sea, para que veas que hay Digamos, historias De amistades Fuera de Otras Hemos estado borrachos Con el Toby Conversando a sus exes En un parque Así De sus exes Mano, has quemado a Cholomena Has quemado al Toby Yo no quería hablar de terceros Yo no quería hablar de terceros No, está bien, está bien Pero eso me da Como que una carta libre Para mencionar ¡No! 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 Ok, no, no, no Ni sé Ni sé qué es Ni sé qué es Lo que la gente quiere saber ¿Qué cosa quiere saber? Nada, Mateo Este, yo te voy muy feliz Este Un aplauso para Mateo La corta aquí Porque luego la voy a cagar acá Este Y terminamos la dinámica ¿Ahí no? No, ahora comenzamos recién Este ha sido como una entradita Ah, ok, ok Como una entradita Está bien, perfecto Es más ¿Comenzamos con el music break? ¡Vamos con el music break! ¿Qué es lo que está pasando, Mateo? La verdad No entiendo Yo no entiendo ni lo que has dicho ¡Vamos con el music break! ¡Vamos con el music break! Ese es un No, no, no Break ¿Qué es un re-break? La gente ya sabe Ah, ok, ok O sea, es un juego que manejamos Ok, ok, ok Así como tu público Entiende cuando haces stand-up Ok Porque Mateo No modulas No, nada Nada No modulas Pero la gente te entiende La gente me entiende Sí, han aprendido un idioma Entonces ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Exquisito este music break La verdad Como a ti Te llega el pincho En mi programa Nosotros presentamos 30 segundos De gente talentosa Ok No le cobramos Muy bien Le damos un espacio aquí De puta madre ¿Y quién ha salido ahora? ¿Quién ha salido? De por arriba Ha salido alguien De Villa de Salvador Por ahí Ah, ok, ok Son chicos que Que tienen mucho talento De puta madre Y quizás no tienen la ventana Y como este es el sexo ¿La ventana musical O en su casa? No tienen Tampoco tienen ventana Ah, ok, ok Y como son de Villa de Salvador Ok, ok, ok Bueno, en realidad De todos los distritos Entonces acá le damos Una ventana Y llegan a ti así Vía inbox Oche que güey Lo quiero salir acá Y el quiere salir Ya ¿Ah sí? Pero claro A veces nos envían huevadas Papi, esto no puede salir Le dices No, esto es lamentable Papi, esto es un cover No Claro, eso no se puede No se puede No se puede Un cover de grupo 5 No, madre No puede salir No puede ser Bueno, ahora sí, Mateo Ya Vienen unas preguntas Yo No quiero No, la verdad Me parece una falta de respeto Es que no te puedo tomar en serio, hermano De verdad Está pasando Es que ustedes no ven Cuando hay cortes Pero este huevón pasa Chicos, está todo bien Perfecto Y de pronto Dame vuelta Es muy gracioso De verdad Me he puesto una corbata Y un saco Para que me tomes en serio Y aún así no lo haces, Mateo No hay colores No hay respeto No hay respeto Hermano No juzgas un libro por su portada, hermano Ah, ok, ok ¿Entiendes el refrán, no? Sí, sí, sí También hemos ido a estudiar Ah, ok, ok No, pero eso sí lo dije Sí dije que es bruto ahorita No lo he entendido Sí, sí, sí No me están pulando Mateo Barrio Es clasista Sobrado Quizá no estuve en una universidad particular Como la de Lima Pero estuve en una universidad nacional Está muy bien Ahí llevamos un curso Donde nos habla de tu tía también Ya Pero recién en la universidad No en el colegio No, no en la universidad Es que yo estoy en San Marco Ah Entonces te hablan día como una prócer Una estatua ahí Acosada de perro vaca No, bueno Pero eso es lo de letra Escúchame Tengo miedo, hermano No, yo también tengo miedo Ya no hablemos de eso Ya no, ya no, ya no Comenzamos Porque yo me puedo reír Pero tú no, ¿sabes? No, yo no Aunque por mi condición social Ah, quizá podría 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 Porque tu tía luchó por mí Claro No, no Comenzamos con la pregunta Picantes Regresamos Muchachos Con la Espera un ratito Es la edad Es la edad ¿Qué edad tienes tú? Y Mateo Yo ya tengo Yo ya estoy casi base 3 Tengo 28 Estamos casi ahí ¿Cuántos años tienes? 29 29 Mira ¿Parezco? No Demás Demás Bueno Mateo Comenzamos con las preguntas picantes Yo voy a agarrar el primer sobre ¿Está bien? Ah, es turnado Ok, ok Yo lo voy a agarrar Yo también Para que no haya problemas Son preguntitas Son preguntitas Son preguntas simples En realidad Solamente que lo formulan acá Muy amarillento Muy amarillento Mateo Barrido Leca Sí Es verdad Es verdad Y Manu La verdad Esa risa Me desconcentra un poco Mateo Que no ejerciste Tu carrera Como ingeniero No eres ingeniero ¿No? Sí, sí, sí Es verdad Que no ejerciste Tu carrera Como ingeniero Porque tu sueño frustrado Era ser periodista De conversación Como tu primo Mijael No 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 me estoy metiendo en problemas No No, no No Eh A ver Para ir por partes Ya Eres ingeniero Soy ingeniero Acabaste la carrera Sí, no estoy titulado No estás titulado No, pa' qué ya Pa' qué ya O sea, quiero titularme No, no, no Ya, pa' qué ¿Para qué puta? Porque soy la U Y quiero un título Aunque sea Pero ejerciste Sí, ejercí ¿Ingeniero o qué? Durante cuatro años Soy ingeniero industrial Grabado Bueno, bachiller Ejercí como industrial Industrial En una empresa De textiles En una empresa De aceros En Ica Trabajé en construcción Y luego ejercí Como Tuve una jefatura comercial En una En una empresa Que se dedicaba ¿Y sabes en qué trabajabas? Es que Ellos decían Que era una consultora De una agencia digital Y fui Ahí parte de comercial Yo me encargaba De conseguir clientes ¿Cómo ¿Cómo es este paso De la universidad? Porque Déjame decirte Que la universidad de Lima Ya Han salido varios ¿Ah? Youtubers Youtubers, influencers De la radio Todos, sí Es más, creo que hay un convenio Con la universidad de Lima La verdad, ¿no? Debe haber De todas maneras Debería haber una carrera De influencer en la universidad de Lima Tiene que haber Tiene que haber ¿Tú sabes que una vez Otra universidad No voy a decir el nombre Para no sonarlos Pero otra universidad Nos llama A mí al Cholo Para que seamos Los profesores Del curso de influencers ¿Curso de influencers? Un curso de influencers Concha de sumar En una universidad Eh Pituca A lo que Nos dijeron Queremos que vengan A A darnos una asesoría Nos dijeron Fuimos a la reunión Ya, firmenos Queremos que hagan un curso De influencers Que esté dentro de la malla De publicidad y comunicaciones Ah, la mierda Y nosotros Aguanta, aguanta ¿Cómo que quieres que Quiero que hagan el sílabo Y creen el curso Y ustedes sean dos de los profesores Y luego llamen a otros amigos Dos influencers Y que vendan Eh YouTube Publicidad y comunicaciones Cómo se mezcla todo Y yo dije Tú lo que quieres Es enganchar a la gente Y estafar ¿Tú quieres Tú quieres que yo le diga A un chico Que puede ser youtuber Todos Y todos vivir de ser youtubers ¿Tú quieres que yo estafe? Como un letter Como el letter Escúchame Esa vaina Yo te digo Yo no he visto tu programa Pero porque yo no consumo Redes sociales No consumo redes sociales No, no No consumo Yo no veo ni el Cholomén, hermano Yo no veo No veo No veo hablando huevadas No ves hablando huevadas Los veo No Los veo a mis amigos Yo también las hablo Los veo a mis amigos Pero no consumo YouTube No veo Yo en Instagram publico Pero no veo Este En Facebook No entro hace 5 años Porque me troleron mucho Y me sacaron de Facebook Solo entro a Twitter Que es mi periódico Es mi diario de información ¿Ok? Pero Este ¿Qué cosa es Melether? Vengo leyendo esta huevada cara Melether es una persona Se hizo famoso este grupo Ya Entonces decían ¿Quieres libertad financiera? Claro Melether Algo así Claro Me imagino ¿Quieres libertad financiera? Te decían Ya tráeme a 3 más Y esos 3 más Ah ok Pirámide La pirámide Sí Melether Ahí nació el Melether Ya ok Entonces algo así Querían hacer Ok En esa universidad Con nosotros Sí Con ustedes Sí Ya te hubiesen funado otra vez Seguramente Seguramente Te hubiesen funado otra vez La verdad Con orgullo puedo decir Que los mandamos A la mismísima reconcha De su madre en su cara ¿Lo rechazaste? Lo rechazamos con Yo se hubiese aceptado Lo rechazamos Yo sí Si me pagaban Yo se tapa Y le dijimos Que eran unos estafadores Hermano ¿Cómo puedes aceptar eso? No, no, no Yo sí aceptaba No, no, no Mal, mal Armaba el sí La voz todo La necesidad La necesidad Ah, el hambre Bueno, bueno Puedo entenderlo Puedo entenderlo Que a veces hay gente Que no nace con privilegio No, claro A veces no La mayoría de veces La mayoría de veces No todos tenemos La mayoría de veces No todos Ahora tú eres ingeniero Sí ¿Qué pasa con tu primo? Este La verdad Quisiera hablar contigo Pero es que tu familia Es No, no puedo Muy rebombante En este mes No, es una vaina Es una vaina Porque hay otros Garrido Leca Que sí son buenos Y no salen Y no salen Hay un señor Celso Garrido Leca Un guitarrista Cribullo Clásico Bien simpático Señor viejito Nadie lo reconoce Nadie lo reconoce Mi hermano Carajo Estaba en el tour mundial De Lombard Lucas Garrido Leca Guapísimo Deportista ¿Qué pasó? Que mi hermano Es el tercero Yo fui el primero Fue como ya que chucha Ya con el tercero Mamá Mamá ¿Qué ha pasado? Mamá Es que La práctica sea el maestro Me dijo Ya Salió guapo Pero el tercero Muy guapo Es Pero hay Garrido Leca Buenos ¿Ves? Hay Garrido Leca Lo que pasa es que Los conocidos Son los que le han cagado Me han jodido el apellido Bueno Sí Mijael Yo tampoco hago mucho Para ayudar ¿Se encuentran ahí En reuniones familiares? Nada Yo de hecho Mijael lo conocí Hace quizá Cuatro años Hace cuatro años Cuatro o tres años No sé Cuando ya Él estaba en Altavoz Yo Voy a En la oficina de Altavoz Estaba El mago Plomo Tenía una oficinita Y Plomo me dice Oh ven Vamos a conversar De unos proyectos Y yo voy donde Plomo Entro y entro de Altavoz Y yo ¿Qué? Trabaja Plomo Y cuando me doy cuenta Acaba mi reunión con Plomo Le digo Oh Plomo Acá está Mijael Sí claro Está en su oficina Y ahí Oh primo Primo Claro Y ahí ¿Quién es? Tu primo que no te conoce Pasa Y ahí lo conocí Ahí lo conociste O sea yo tendría que Veinticinco años Veintiséis años Él todavía no estaba En el pico de su De su hating Claro De su hating Yo creo que ahí yo entré Y le traje todo lo mío Y se lo di Como que se repartieron un poco No, no Yo me decís De hecho mi hating ha bajado Yo estoy tranquilo Le diste una parte Yo dije Claro Yo me decís Toma mierda Este es el legado Este es el legado Sí 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 Oh no hermano Pero no No hay tanta cercanía Y este Y ahorita no recuerdo Aterrizo Aterrizo Y más Seiscientas notificaciones En Twitter Mateo Es tendencia Yo que he hecho Yo viajado Nomás Y veo Y era que estaban Lo que pasa es que Mateo Mijael Ambos tenemos MGL Entonces Y ambos tienen ese apellido Compuesto Y la cara de huevones También me da que decirlo Y la cara de huevones A mí Y yo para zafar Dije El que quiso ser del apellido Cagarle en la vida Fue él No yo Este Eso Garrido Leca no tiene bandera Y lo cae Y ese tweet Se hizo viral Y se metió conmigo Una prista Y se metió conmigo Mauricio Mulder Y se metió conmigo Mauricio Mulder Sí 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 Y creo que el mismo Mijael Apaciguó un poco Y dijo Somos familia Sí Pero no tenemos Por qué tener La misma opinión política Y tranqui No pasa nada Este Y yo a esta huevona Y a Mauricio Mulder Le respondí a los dos Puta Con un poquito de inteligencia Y con humor Y los tweets se hicieron Requetes virales Sus 20 mil likes Cada tweet Reventaron La república Troma El comercio Ojo Por primera vez en la vida El útero de Marita Y este Y ¿Cómo se llama el otro portal En el que todo el día Está jodiendo y difundando? La mula Me publicaron por primera vez Como algo bueno Este Y Sí Sí Y a partir de ahí Ya nunca más Hablé con Mijael No Bueno Mijael nunca más Habló contigo Bueno Mijael nunca más Habló conmigo Claro Es que eso Tampoco te tiene mucho Sí, sí Habré hablado con él En persona Quizá unas tres veces Me encantaría tener a Mijael Me encantaría tener a Mijael acá ¿Se podría? Ya no tengo cómo ayudarte La verdad Me encantaría Serías muy bueno ¿No? Serías muy bueno Quizá A mí me quedaría muy chévere Mijael Mira Yo creo La gente me va a joder por eso Yo creo que Mijael es un tipo muy inteligente Extremadamente inteligente De esos que son tan inteligentes Que no encajan Claro Ahora entendemos No No es que no lo entiendas Yo creo que Es muy inteligente Pero es Garrido Leca Pero la Garrido Leca La nueva generación No solo eso O sea que tiene ahí su apellido Que es funable Pero O sea de verdad Que no me lo interprete Él ni la gente Yo creo que es un tipo Muy leído Muy inteligente Pero muy poco hábil Socialmente Entonces no Tiene una inteligencia Intelectual Más no una inteligencia social Y le falta empatía Y le falta entender Lo que ocurre en el contexto No todo puede ser tan teórico Y tan puro y duro Tienes que también entender Las posturas de la gente Y eso a él le ha faltado mucho Para ponerse del lado Que le toca Por ejemplo Creo que todos hemos recordado Esta grandiosa discusión Entre Mijael y Magali TV Yo no No veo nada No veo tele No veo series No veo películas No veo YouTube No veo redes No veo nada Veo solo fútbol Y bueno No ves a la gente Que se duerme a veces En un show Tampoco lo ves No tampoco lo veo Tampoco lo veo Por razón sigues haciendo shows Claro Tienes que ver los ojos No importa si se quedan jatos Pero mientras pagan su entrada Papi Yo estoy feliz Ya pagaron Pero ya Todo bien Creo que muchos recordaron Esa parte de Mijael Con Magali ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que había pasado Que era un desastre En Piura Si no me equivoco Y está Esto Lo del mundial Las olimpiadas Creo Entonces Magali Dijo Sabes que hay que dejar De un lado las olimpiadas Y concentrarnos En la gente Dagnificada Del norte ¿No? Y Mijael dijo No Según la historia Se pueden sacar Dos Como que dos problemas A la misma vez Por ejemplo En Uruguay En el mundial Del setenta y tanto Y el problema Con no sé qué cosa Y comenzó a dar Muchos datos Ya pero ves Y Magali dijo ¿Sabes qué? Me zurro Me zurro En tu comentario Garriolec Ya pero ves O sea El tipo buscó O sea Quizá ahí sí se puede salir Dos problemas a la vez Pero papi Sé empático Pe huevón Hay gente que está sufriendo ¿Qué te cuesta Darte cuenta que hay gente Que lo está pasando mal? No todo es tener la razón Entonces bueno Pasa eso con Mijael Creo que es inteligente Pero no socialmente Yo lo amo a Mijael Bueno Pasemos si querés Es un tema más divertido Porque Sí Mejor Porque Mijael No es tan divertido Mateo habla mal de Mijael No No Un aplauso para Mijael Para que veas Que no todo es risas Y chistes malos Y sueños Siendo también Hay conversaciones profundas Hay conversaciones profundas Claro Claro Algo de empatía tengo Uy No 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 chiquihilo No ¿Qué? No Más que vivir Tengo miedo De verdad No es de suavecita Pero un poco más de lo mismo Pero quisiera hablarlo Una pregunta Antes de que sigas Dímelo ¿Los sobres están ordenados Como por nivel de picantería O no? Sí Ok 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 ¿Te ha traído problemas Ser un Garrido Leca O tú eres el problema En tu familia? ¡Ay! ¡Chicos! ¡Tilidado! Porque a veces le estamos tirando mucha caca A la final tú eres el problema En este asunto Humildemente Humildemente Yo debo reconocer Que he cometido muchos errores En mi carrera pública Sí Pero definitivamente creo que Que tengo He aprendido Con el tiempo Que cargo con una Con un apellido complicado Un apellido complicado No me perdonan una ¿No? Este Ya Bueno Uno tiene que entender su posición Pero a veces no la conoces al inicio Y luego te vas dando cuenta De tus errores ¿No? Bueno Este Este apellido Garrido Leca Sí Sé que Que te trae Como que algunos problemas Pero Hay que reconocer Que tú mismo La has cagado Yo regué este montón de veces La has cagado Lo he dicho ¿Qué pasó en ese momento En tu cabeza Cuando la has cagado? Pasó No quiero mencionar Problemas específicos Ok Solamente la cagaste Cuando le he cagado En ese momento en mi cabeza Digo Puta le he cagado Puta Parezco mi Parezco mi primo Escucha eso La otra vez Este No No Lo que pasa es que hay cagadones Que he tenido Que sí han sido Yo reconozco Culpabilidad Y Algunos por ignorancia Otros por desatino Otros por no No ser empático Y hay otros Que han sido cagadones Sacados de contexto Que en realidad No le he cagado Eso Mira Yo puedo dar A tu favor Que he visto Algunas funadas Sacadas de contexto Que yo he visto Ese puta No se lo merece No O sea Por ejemplo Has estado en la radio Hubo un problema en la radio Sí, sí Te dije no Le estabas buscando Cinco patas al gato Ahí me culparon De No voy a entrar en detalles Pero me culparon De burlarme De una víctima De lo cual Nunca Nunca Ni se mencionó El nombre de esta persona Nunca me burlé De esta persona En lo absoluto Pero cogieron el bloque De cinco minutos Le editaron como quisieron Y armaron una huevadita Y el señor Concha su madre De Beto Ortiz Decidió publicarlo en televisión Haciéndome quedar como un imbécil Con un audio editado Y eso lo pueden comprobar En YouTube Buscando el programa Yo doy fe Yo doy fe de eso Porque yo vi ese problema Y yo te escucho A comparación tuya Que te llega al pincho Mi programa No me llega al pincho En tu programa No me llega al pincho Yo soy un seguidor De tu carrera Tanto en la radio Desde Coca-Cola FM Desde Coca-Cola Mano Qué lindo Qué lindo Me ha dolido un poquito Que me digas Que no has visto el programa Pero no Pero escúchame No veo Ni siquiera Ricardo Jorge No la sigas cagando Mateo La estás cagando Te van a afunar Papi Solo veo a Yuya Hemos visto Veo tu trabajo En la radio Perdóname hermano ¿Cómo Este ¿Cómo es que entras Ya a la radio Estudio 90? Ah por Vara Por Vara Lo aceptó hermano Y eso Eso dice Mateo Barrido Leca Entra por Vara A la radio A cualquier parte hermano Acá Entró por Vara Acá El set Entró por Vara De verdad Acá Entró por Gracias a Cholo Mena Ya ves La vara del Cholo No En realidad nos hicieron Un casting Este Pero La verdad es que Al casteador Le dio flojera Hacer más casting De que tenía que hacer Y dijo Ya Ya que quede Papi Aquí ya Acá queda O sea Siendo sinceros Estuve en Coca-Cola Un año Porque Camaleón Fue ese casting ¿Ah sí? Sí No me digas La verdad Pero Camaleón Va en vez del Cholo Mena Que es mi perfil Por mí fue Gerardo P Ah ya Claro Y quedé yo Finalmente Pero este Nada Estamos en Coca-Cola La radio sierra Y como la radio sierra En estudios Se dan cuenta Que había Un grupito de gente Que tenía Alguito de experiencia En radio Que estaba libre Entonces no costaba Te llamarlos No se hacen el casting Y finalmente les gusta Y ya Y no hubo un problema Con tu apellido No hubo ningún problema Con tu apellido Al contrario Al contrario Ayudó Señor Garrido Leco Señor Garrido Leco Claro hermano Uno tiene que ser consciente No sé hermano Pero me encantaría Estar en esas reuniones Familiares De los Garrido Lecos Sería lindo ¿no? Sería genial Me encantaría a mí También estar la verdad ¿A tú no estás? No estoy Para evitar problemas Porque mi tía me dice No vengas Que me metes en problemas Mi tía me dice Una pregunta Una pregunta Ella es muy personal Dilo Dilo En tu familia Cuando hay reuniones Familiares ¿Hablan de tu tía Maritza? ¿O es como la familia Madrigal que no se habla De Bruno? No O sea O sea Sí se habla O sea cantan No se habla de Maritza No Sí se habla Pero no de ella O sea Hablamos Ah ok ok En general De diferentes cosas No es como que Todas las reuniones Oye Yara ¿Qué fue hermano? No le dicen No no ¿Qué fue hermano? No ya no le decimos Escúchame No no Ten cuidado Escúchame Tengo 25 minutos De secuencia Sobre ella En un unipersonal Mira Este Acá Y esto es algo Que me da mucha cólera Y te lo voy a decir Dilo dilo Fuera de personaje Ya Pero hablando de la misma forma Ya Hay mucha gente Este Que siempre dice Mateo me da sueño Mateo Esto que el otro Mateo no me da risa Yo una vez Escuché un show tuyo En un bar Donde Metías mucho humor negro Y creo que metías Esa secuencia Que me dices La secuencia de Maritza Empieza con Tres chistes Que duraron 40 segundos Y se hizo tan rica La secuencia Que terminó durando 25 minutos Quizá en el show Que viste tú Hice 8 minutos Yo siento que Con tanta afunada Te has vuelto Un poco más suave En tus shows Por miedo No En mis shows No No En las redes Siempre En las redes Sí 100% Yo el humor negro Que yo puedo tener Yo Creo que el humor No tiene límites Creo que el contexto Pone los límites Y yo He decidido Por cuidarme Después de cagarla tanto Que en la radio Tengo límites Por cuidarte con las marcas No, no Pero no solo con las marcas No, no solo con las marcas No, no No, este año Choteaba todas las marcas Este año las mandé Todas a la mierda ¡Ah, su madre! ¿Estás papi? Este Pueden acá auspiciar En tu que eres yo Si desea Que ven No, pero no es Sin jodas No es con las marcas Es porque Precisamente hay mucho A ver Vamos a decirlo directamente Dilo, dilo Lo que dice Carloncho Lo que dice Twin Sierra Lo que dice Moda O ayer Han estado hablando De Estaba con una flaquita De 15 años Al aire Al aire Diciendo eso Que no sé qué Que mi gaping Así es Mano, así al aire Y nadie le dice nada Pero por supuesto Porque no son O porque no son privilegiados Pues qué sé yo ¿Por qué no están escuchando? ¿Tú sientes que Tus privilegios Es los que No te dan privilegio? Es lo que hace Que sea más fácil Funarme Y lo entiendo El famoso blanquito ¿No? Entiendo O sea, a ver Yo negar que soy pituco No sé poner una chapa Pes hermano Yo no sé abrir la chela Con el diente Yo no tengo barrio No tengo esquina Por ningún lado Soy pituco ¿Qué puedo hacer? Mis viejos parieron En un lugar chévere puta Me dieron plata Chévere Bien Gané Bacán Pero yo No significa que no pueda Hacer humor De todo tipo Me encanta el humor negro Me encanta el humor ácido Pero eso yo sé Que lo puedo hacer En un lugar Donde la gente Que le gusta mi chamba Va a verme Y entiende Que está en un contexto De humor En un espectáculo Donde se habla En código de humor Y que lo que se hace Es ficción Yo no voy a salir En la radio O en las redes A decir cosas Que la gente Puede sacar de contexto Pero lo hacen Lo hacen Pero imagínate Con lo que me cuido Lo hacen Entonces puta Yo hay cosas Que no puedo decir Y yo Jorge Ricardo Les he dicho cientos de veces Conchetumadre Ustedes pueden Porque ustedes No tienen mi apellido Porque son negros No voy a decirlo yo hermano No voy a decirlo Yo si puedo Son marrones Igual que yo Si tu lo dices Ahorita No yo no he dicho nada A ver No no Ellos son seres humanos Como todos nosotros Con los mismos derechos Y dereches Y dereches Pero puedes decirlo No 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 voy a decir nada En realidad acá la gente es chévere No 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 La gente de acá Yo no lo dudo Mateo Garrido Leca Quiere decir marrones A comediantes Pero se aguanta No lo dice Pero lo piensa Que me pongan el bolir Es verdad Eso está mal también O sea porque soy marrón Me puedo volar de los marrones Bueno pero en Estados Unidos Por ejemplo Los comediantes afrodescendientes Ah Ya aprendiste Ya aprendí papi Te digo Le he cagado de todas las formas Y hace todas Como arreglar todas En vez de decir los negros Afros No hay manera que yo lo diga Entonces Los comediantes Que vienen de comunidades afrodescendientes Pueden hacer chistes con la palabra N La palabra N ¿No? Y los blancos no pueden Y los blancos no pueden Entonces hay códigos de humor Que yo entiendo No comparto Pero entiendo que son Y respeto Hay algo que los blancos solamente pueden hacer Y los marrones no Sí Tener esclavos Tener esclavos Es que me estás hablando la ley Mateo weón Yo tengo No Mateo Barrido Leca No No hermano No El residente No ¿Ha visto la tiradera? Bueno esto sale el 20 de marzo O sea estamos a 15 días todavía A 15 días Y a la tiradera No Tremenda tiradera Tremenda tiradera Talentoso mi compadre Lo mató Lo mató Bueno ya estaba muerto Lo desenterró Y lo volvió a matar Por la hueva Por la hueva Hace 3 meses Se había acabado la vaina Se había acabado la vaina Con el polo de los hot dogs Sí Pobrecito Pobrecito Imagínate que te hagan una tiradera Uy carajo No Todo A mí sí me dolería No y además tienen un montón de cosas Para meter la tiradera Sí imagínate Un argumento tienen por montones Sí claro Ahora si me hicieran una tiradera Me gustaría que me la haga Blacksymental Muy bueno Muy bueno Cuánto flow Nero Luigi No estoy diciendo nada Ese es su nombre Ese es su nombre artístico Por si acaso Este Uno tiene que cuidarse No lo funes Así se llama Nero Luigi Así se llama él Este ¿Quién más me gustaría? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No sé si rapeando Pero Todo vivo Todo vivo A mí me gustaría que te tire una tiradera Tapir Tapir ¿Por qué tapir? Porque ya está en la música En el reggaetón Y es música Con si chasumare He pensado en este En el camaleón cuando he hecho tapir Este Tapir este No hay respeto No hay respeto por nuestro amigo camaleón Tapir Tapir ¿Te hará la mascota de él? No jodas Sí, ya está haciendo música ¡Guau! Tapir es malo El faraón también tiene que funar O el faraón Creo que el faraón debería ser Sería un buen trigo El faraón Black Cimental Y No, tapir no Tapir no entra, ¿no? La verdad que por tapir No tengo ni medio de respeto Pero bueno Imagínate una funada Yo quisiera escucharla Yo también quisiera escucharla Un roast Bueno Hemos hablado sobre las patinadas Uf Ahora El tema de la comedia No nos has dicho ¿Cómo es que inicias en la comedia? Porque ¿En qué momento dijiste La verdad ya me cansé de trabajar De ejercer mi carrera Quiero hacer comedia? Lo que pasa es que más que me cansé de trabajar Este Uy, la historia larga Cortísima, cortísima Me voy a Yo iba mucho yo de comedia Y un día Carlitos Palma Que estaba en el escenario Dice este ¡Ah, un voluntario! Y evidentemente nadie quería subir al escenario Porque tú sabes que cuando subes al escenario ¿Qué hace el comediante? Te jodes Te jodes Entonces nadie Yo decía Puta, estas orejas así Las muelas grandotas Estas caras de mierda No, yo no quiero subir Y mi mejor amigo coge mi brazo así Y levanta mi mano Y subes Y me ¡Tú flaco, muelón! Sube Me suben al escenario Me hace mierda por supuesto Y me dice Ya compadre Yo te he visto que has venido antes Este Me da el micrófono Me dice ¡Haz, haz! Y se va al escenario Carlitos Palma Y me deja solo con el micrófono así ¿Y no sabías absolutamente nada? Nada Pero había ido tantas veces al show Que la intro La repetían más o menos Parecía todo en los shows Entonces hice la intro Como me la acordaba Y la gente se cagó de risa Y yo en el colegio he sido pago Pago yo nunca tenía un chiste en el colegio Entonces por primera vez yo escuchaba Que la gente se reía ¿Pieres? ¿Te hacían bullying en el colegio? No, yo era pago intrascendente Ay, ay, ay O sea, yo me moría La gente ni se enteraba Ay ¿Quién? Yo, claro ¿Quién? O sea, realmente ¿Quién es, Mateo? ¿Quién hizo? ¿Quién es? El sobrino, P, de la tía Así, yo intrascendente Me elegía un último en La Pichanga Pero no antes del gordito Ah, ok O sea, perdón Siempre antes del gordito O sea, era atlético Mateo sigue burlándose del cuerpo Yo creí que por su clase no sea Bueno, es que así son los periódicos Claro, así son ¿La prensa busca cualquier huevada? Espero que no seas Espero que no seas No, yo jamás Tú jamás Jamás No, no, no A ver, Mateo No Qué alivio Qué alivio Hay nivel ¿Tú crees que voy a poner Mateo? Se burla por su condición sociólico No No, yo de ti no lo espero jamás 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 Jamás, Mateo Me gusta que esta es una versión papea Quique Suero Es que ya hay Es que ya hay Ah, estás como Ni siquiera mi achiro Es este Cobra Cobra era No, este Mandril Tony Tony Ya está muy Ya engordé Engordé casi 10 kilos ¿En serio? ¿En pandemia? 12, 12, 12 ¿En pandemia? No, en pandemia estaba más flaco ¿En serio? No había plata Y ahora que estás con el premium Y la gente Ahora sí como ya Bien, bien gente Buenas suscripciones ahí al premium de Chinguilo Gracias premium Gracias por auspiciar Bueno, me metía Me subí al escenario Me encantó Me metí talleres Hice stand-up Y me gustó Y fue un hobby Y estuve haciéndolo de hobby Durante 4 o 5 años Hasta que me quedo sin Chambiaba como ingeniero Un día me botan del trabajo Me quedo sin chamba Me cuesta Me cuesta como 6 meses Encontrar trabajo Y sin encontrar trabajo Le digo a mi viejo Puta viejo Que va a probar La comedia Entonces este Como buen privilegiado que soy Le dije Api Un favor Api Manténme Este Me puedes dar trabajo tú Este Entonces no fue Manténme Pero me dijo Mira yo te puedo dar un puesto en la empresa Este No te puedo pagar De cualquier huevada De cualquier huevada Puta madre Este Y me dijeron Tengo 1200 lucas de sueldo ¿Qué? Puta es un sueldo decente 1200 Ah Es un sueldo No, no, no O sea Tú no tienes que cubrir ninguna cuenta Es un sueldo decente Evidentemente no es un sueldo Para mantener una familia Pero es un sueldo para uno solo Tranquilo Discúlpame Acá mantenemos con 950 O con 800 Sí, no Sí se puede Sí, sí se puede Quizás en tu clase No se puede Ok Hay niveles Ok, sí, yo lo entiendo Hay gente que se divide con sueldo mínimo Que es menos de eso ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Estamos en 930 930 ¿No? 70 No, eso es 70 No, no 930 Todavía está por allá Por Chorrillo Ah, está llegando acá recién Envía esa otra Ok, ok, ok El otro año Realmente van a subir acá Bueno, la cosa es que era un sueldo Que no era ínfimo Pero yo venía a ganar Bastante más En otras empresas Porque ya estaba en jacaturas Entonces le digo Está bien viejo Pero dame un añito Para probar la comedia Con videos Con showsitos Con campaña Con lo que sea No juzgues No más Ah, le dijiste Págame pero no voy a trabajar No, no, no Yo trabajaba Pero si hacía otras cosas De la verdad Mateo No, viejo Yo trabajaba De 9 de la mañana a 6 de la tarde De 6 a 8 me iba a la radio Gratis De 8 a 10 hacía shows A la gorra Y de 10 a más grababa videos Y lo que le decía era Si tú me ves haciendo videitos No juzgues No más Si tú me ves que estás haciendo Un show corporativo No juzgues No me juzgues No me Déjame Déjame Hay cosas peores Que ha hecho la familia Yo solamente estoy haciendo Tenme paciencia Yo solamente estoy haciendo comedia Nada más Estoy haciendo reír Otras así Se hicieron llorar Pero sigamos Y ya Así Pasó un año Y en ese año Llegaron los seguidores Yo tenía 5 años Haciendo comedia Y ya para ese tiempo Entonces hice un unipersonal Funcionó Y ya dije Y ahí O sea El culpable fue Carlitos Palma El culpable fue Carlitos Palma Sí, sí, sí Vayan al Instagram De Carlitos Palma Y funen Y díganle Concha de tu madre Por tu culpa Aparecieron las zetas Por tu culpa Nació Mateo Garrido Por tu culpa Este apellido Siguió cagando A este país Al resto de la historia Perdón Me preocupa mi descendencia Que también van a ser Garrido Leca También van a ser hermano Garrido Leca Si yo creo que voy a tener hijas mujeres Para que luego la descendencia Ya no sea ¿Estás con novio ahorita? Ah, estoy con novio ¿Han decidido tener hijos de repente? No, no por el momento Pero queremos tener hijos Sí Cuando tengan ese hijo Que va a llevar pues tu apellido ¿No? Sí Garrido Leca Este, tu pareja ¿No te ha dicho que De repente mejor que vaya Primero el apellido de ella? Eh, lo hemos conversado Porque el problema es que Eh, si el primer apellido Es Garrido Leca Y como ella es bailarina Puta Y hay un cruce bien jodido Hay un cruce bien fuerte Jala, no, no Sí, sí, sí Este es un chiste para la gente Noventera, ochentera Realmente Los que no lo han entendido No, no lo hay que No, no No lo hay que recorrer Pero si no lo han entendido Regresen a su libro de historia, chicos Este Educamos Pero Sí Sería mejor ¿No? Que vaya O tú ¿Por qué no te cambias el apellido de una vez? También he pensado No De una vez ¿Cómo te apellas tú? Yo soy Venegas Te cambio Nos cambiamos Yo soy un garrioleca Un garrioleca Y Mateo Venegas Marro El primer garrioleca Marro Pero vamos a la notaría ahorita Vamos Vamos ahorita Hacemos el cambio de apellido Yo voy a ser un garrioleca Por ejemplo Yo no quiero tener hijos Ya Perfecto Perfecto Y yo Contigo cortamos la raíz Y conmigo muere el garrioleca Ya está Ya está Chiqui, huelo, garrioleca No se reproduce Mijael, ¿no? Ay No creo No creo No creo Perdón, Mijael Pero de repente De repente Pero no creo Porque él está en otras cosas Seguramente 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 ¿En qué estarán? ¿En qué estarán? Pero bueno Tú vas a tener hijos Ahí está el problema Sí, sí, sí Y vas a pasar tu hate A tu hijo también Tengo ese miedo Que te digo Tengo ese miedo O sea, tienes que tener O si tienes un hijo Ocúltelo También Algo así Lo que pasa es que mira Si los garrioleca Por naturaleza La cagamos ¿No? Yo soy un garrioleca Inofensivo ¿Te das cuenta? Porque dentro de todo Mi profesión es contar chistes Es cagarla contando chistes Lo peor que puede hacer Es que no te dé risa Eso es lo más grave Eso es lo más grave Que puede pasar Y la gente se ofende Como si de Bado Hacieres algo malo Ahora imagínate que mi hijo Es garrioleca Y tiene tendencia a cagarla Y es doctor ¿Quién te va a atender? El doctor Garrioleca No Doctor El apéndice Quítenle el corazón No, pero doctor Imagínate No, terrible sería Yo no me atendería Tienen que elegir Una carrera inofensiva También, ¿no? Contador no Porque también te caga Con su nat Imagínate, terrible Contador no No Artista Debería ser artista Muralista ya De la mierda Debería ser un artista Muralista Cosa que si la caga Viene Castañeda Ya te pinta Ya no viene Castañeda Ya no viene Castañeda Ya no viene Ya no viene Castañeda Se fue En el Metropolitano Pero nos dejó acá Las escaleras Es que ¿sabes qué? Castañeda se debió poner Un bypass él Sí Para que no le pase Se descuidió mucho Poniéndome bypass Por todos lados Y no se hizo el suyo No se hizo el suyo Bypass Y se desplomó Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer, hermano? Pero ponte De él si me puedo reír Porque él Es una persona con poder Entonces ese es el punch up Lo que la gente hace conmigo Es pegarle a los privilegiados Entonces uno le pega A la clase política Porque tienen el poder Claro, claro Claro Es verdad, güey Mateo, la verdad Siento un poco De envidia Por tu apellido Ok La verdad Yo siento un poco de envidia Por tu cantidad de seguidores La verdad ¿Por mi cantidad? ¿Tú tienes más seguidores que yo? No No Yo tengo 300 mil ¿Tienes 450? ¿490? Sí La verdad no lo sé No veo Ah, ya no te importa Cuando ya llegue el dinero Ya no te importa Bien Ya sabes lo que sientes en serio Bien, hermano Ah, sumar Claro Alan, bien Cuando ya llegue el dinero No importan los seguidores La verdad Este No, porque aún no me llega el internet No me están instalando No puedo ver mi cantidad de seguidores Pero siento que Por ejemplo Tus seguidores Si pagan una entrada Sí, sí Tus seguidores lo quieren gratis Ah, bueno Bueno, pues Se molesta Pero, perdón, perdón Tienes una buena cantidad de seguidores premium Eh, bueno La gente de premium, carajo Es lo mejor Es lo máximo Mira, es más Vamos a cambiarlo Porque tenemos tres niveles Ok Team premium que es 5 soles Ya Tenemos team judicial Que es 25 Es en caso de que alguien nos haga una demanda Ok Ellos aportan Para este Todos los abogados Me gusta, me gusta la idea Y tenemos el team ganadero ¿Tin qué? Team ganadero Ganadero No tiene ningún beneficio adicional Solamente gente que quiere, pues, aportar, ¿no? Navar su dinero Ah, esa es una buena jugada Más, podemos llamarlo Team Garrido Leca Si quiere Le podemos cambiar Mano, por corrupción también tengo denuncias Déjale, déjale No pasa nada Bueno, yo no, mi familia Yo no Ok, tu familia Hay que cambiarle, ¿no? Team Garrido Leca Sí, sí, ponle, ponle Buen nombre, buen nombre 100 soles Claro, claro Está bueno Está bueno Un aplauso para Mateo Lo estoy pasando bien, hermano Muchas gracias Este Sí, sí Si hubiese visto los videos Lo hubiese pasado mucho mejor No, cómo No, la verdad Pero qué, ¿ya? ¿Ya? Sí, va a cambiar su sonrisa ¿Cómo? No, no ¿Cómo van a hacer Ed? No Ya tiene novia Ya, ¿cómo le va? Ya sabía, ya Ya sabía, ya ¿Me crees tan básico como para hablar de lo que tú piensas que ya sabías? A ti no, a tu producción Ah, ya, ya Ah, ya Pero si era muy buena Mateo Barrio Leca ¿Qué pasó? ¿Qué se siente? Que la gente diga que da sueño Y haya sido funado más que hablando huevas No El ZZZ Quiero ya ahorita sí entrar al ZZZ ¿Qué se siente, hermano? ¿Qué se siente que ya te juegan hasta por las huevas? Yo no puedo Mira, ya Ya es tanto tiempo Y lo he dicho más de una vez Yo fui a terapia Fui psicólogo Toda la nota Este De Facebook me sacaron Yo le digo a la gente Ahí sí Eh, haters Me ganaron Me sacaron Yo dejé de usar Facebook Yo no puedo usar Facebook Porque publico Hola Y la gente No da risa Imbécil, es hola Es hola La gente ya te defuna por las huevas Por las huevas Ya Entonces me convertí en un meme Entonces este Nada Fui a terapia Ha sido a terapia Sí, sí Sí, por eso Miren todo el daño que hacen, carajo Basuras Este Bueno, tu familia hizo más daño Sí Yo siento que estoy pagando los platos rotos Es el karma, macho Es el karma Es como en la Biblia Es hasta la primera, segunda y tercera generación Ay, ay Yo, caro Estoy en la segunda Mi hijo va a pagar patos Mi hijo va a pagar peor todavía La madre Bueno, este Nada Fue duro En el primer momento Porque yo no entendía De dónde realmente venía tanta Tanta cólera Este No, bueno Ya sabes, ¿no? Ah No, no Pero en realidad Fue porque Pues porque sí, ¿no? Hay muchos momentos que 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 catalizan O gatillan Un aumento de hating Uno es reemplazar a Galdós Ya Que la gente le llegue al pinto Creo que eso fue también Un punto Que sumó Sumó, claro Porque la gente es muy fanboy O sea, es que no reemplazaron a A Galdós Pero la gente lo quiso tomar así Galdós se quiso ir de estudio hace rato Estudio no me trae una radio Que tiene que hablarle para chibolos Y Galdós tenía 17 años Hablando de parciales y finales Y de la ex Y Galdós quería decir Queco, cogeó su jabón Y se lavó acá Y se lavó acá Eso quería ser Galdós Pero bueno, quería dejar de hablar Este, de colegio Y se fue Y cuando no Cuando nos llaman para reemplazar Nos dicen Miren chicos El estilo de humor que hacía Estudio 92 Era bullying al mango Es un humor que hoy No puede hacerse Claro Así que ustedes Van a coger los chistes Más sanos que tengan Y eso es lo que van a hacer Si tú A una audiencia Que está acostumbrada A escuchar a Galdós A joder a un huevón A insultar A ser misógino A ser homofóbico A ser clasivo No, ya no se puede No se puede Entonces entras Y le das un humor Hola amiguitos Así, puta Claramente Les quitas lo que les gustaba La gente trolleó Pasa lo de la radio El error La gente trolleó Me ha pedido como me ha pedido Hubo un momento en el que tenía Como 5 campañas de publicidad Corriendo a la par Entonces tú entrabas A ver cualquier video de YouTube Y salía mi cacharro En un pincho de publicidades Y la gente Puta madre No hay otro wey Oh carajo Puta madre No hay otro Este concha Ya me cansó ya Otra vez Mijael Ya lo etiquetaban a Mijael Cuando la premisa del stand-up Es reírte de ti mismo Uno cuando arranca en el stand-up Aprende a reírse de sí mismo Para que a partir de eso La gente conecte contigo Con tus defectos Y que ellos se sientan Parte de Toda esa nota Entonces yo empecé Entonces yo empecé A joderme a mí mismo Con las setas Porque dije Si yo me río de mí Con las setas Ya la gente no le ve poder Pero ahora la gente Que me sigue Cree que me vacila la seta No te vacila No me vacila No me vacila Ya no me duele Pero no me gusta Yo perdí campañas Perdí clientes He tenido Yo corporativos Que me los han quitado Después de cerrar el contrato Porque No Me contratan Me anuncian en su página De Facebook Para todos los No sé qué Y los nuevos colaboradores Trolean Y me quitan el contrato Este Mano Ala mierda Entonces O sea Se afecta Uno cree que no Este Pero se afecta Pero Ya después de tanto tiempo Mano De tanto tiempo Hay llenas sus teatros A eso voy Sigo llenando O sea La opinión de la gente Cuando la gente Este consejo De Este Que no te importe Lo que digan los demás Realmente Es una vil mentira Sí Porque Siempre te va a importar Lo que digan los demás En mayor o menor medida ¿Ok? Pero yo lo que hago Uno Porque yo lo paso De concha a su madre Haciendo estándar Lo paso increíble Yo me vacilo Como la puta madre Vengo acá a grabar contigo Esta es parte de nuestra chamba Nos cagamos de risa Lo pasamos de puta madre Si no me gustara Lo que hago Puta No vendría acá Tirarme dos horas Grabando contigo Acabarme de risa Nadie te quiere decir No pehuevón No pehuevón Odia Estar en un set Que se encuentra En Villa El Salvador Carajo Aquí han venido todos Este Acá han venido varios A Villa El Salvador Yo sé Y acá estoy yo Es más La gente Se ha limpiado Su zapatilla de polvo De arena Se ha sentado Pues yo no he venido Con zapatillas He venido con sandalias Porque pensabas Que estabas en la playa No Pensé que me iba a manchar No entonces Bueno Primero que lo hago Todo lo que yo hago En mi carrera O la decisión De por qué yo Me dedico a la comedia Es porque yo Lo disfruto Uno Dos Yo escucho la opinión La primera opinión Que escucho es La de mi familia Y mis amigos La gente cercana Me puede decir Tu chamba fue buena Tu chamba fue mala Mi familia también Y no pasa nada Y de eso se cree Y la gente Tres La opinión de la gente Que yo admiro Que chucha me importa Que veinte mil huevones Me pongan setas Cuando Johanna San Miguel Me llama Me dice Flaco Me caerís en tu obra Quiero que estés En mi próximo show Conmigo Que me importa Que gente que no conozco Me esté troleando Cuando puta Me llama Carlin A decirme Cuando vamos a tomarnos Un café Me encantó tu chamba A la mierda Cuando mis amigos Como Ricardo Como Jorge Que me conocen Que saben a qué me dedico Que hoy Son peces Los más masivos que hay Son Voy a decir un titular Son los más cercanos A Pataclau Los más cercanos A Pataclau En cuanto a fenómeno comédico A ver Es Pataclau Mateo Arreo de Lica Dice que Hablando de huevas Es el nuevo Pataclau No veo Es el nuevo Pataclau Es el título de video Es un fenómeno humorístico Hablando de huevas Por muchas cosas Que no vamos a entrar En la conversación Porque es muy larga Y la gente quiere Cagarse de risa Más que socializar Y qué sé Socializar este Filosofán Este Pero gente como ellos Que yo respeto Y que quiero mucho Valora mi trabajo ¿Por qué voy a escuchar A la gente que me trolea? Bueno Es la verdad Entonces Luego la gente Que tú no conoces Ojo Comentarios Tanto el Concha tu madre Ojo Te viste morirte de bebito Puta madre Esa gente No la escucho Ahora Espérate Hay haters Que son muy creativos Muy creativos Y en mi show Los uso Que tú dices No Le das like Hay unos geniales La vez pasada Uno me puso Voy a poner Este chiste de mierda Aplazo fijo A ver si me genera Algún tipo de interés Fino Chiste ingeniero Fijas el comentario Claro Chiste ingeniero La vez pasada Hice un show Me acuerdo La entrada Costaba 40 lucas Y un huevo Me pone Puta por 40 lucas Prefiero comprarme 400 chicles 47 por la hueva Yo me caer Ahora tú has bloqueado Algún comentario Por ejemplo Moloco Podcast Dijo que los que comentan Z, Z, Z Los bloquea Ya yo te digo algo Yo en Twitter He bloqueado a dos personas Nada más A dos En Instagram No he bloqueado a nadie No he bloqueado a nadie En Facebook A mi tía A Mijael A Mijael A Mijael A Mijael Este En Instagram Perdón Te dije En Instagram a nadie En Facebook a nadie En YouTube a nadie No he bloqueado a nadie ¿Por qué? Porque para mí Como comediante Si uno no sabe reírse de sí mismo El que se pica pierde Eres pésimo comediante Si tú pretendes reírte de todo Por ejemplo Yo sí he bloqueado En YouTube Comentarios O sea Comentarios que me parecen Muy estúpidos Ojo Ojo He borrado Sí Pero no he bloqueado ¿Por qué he borrado? Porque hay gente que me banca Que me quiere Que cree que me gusta Y pone setas Y eso da pie A que más pongan setas Por ejemplo Yo bloqueo a gente Que me hace un comediante O sea A mí me gusta que si me tira hate Tira lo chévere O sea Que sea creativo O sea Si me quieres tirar caca Tírame la bonito Claro Envuelvela En papel de regalo Tómate el tiempo Como para darte Claro A veces me dice Me dice Chiquihuelo chupapinga Que puta madre hermano No tiene nada de relevancia Ese hate Claro Chao Ahora sabes que chiquihuelo Catador de esperma Ahí está Catador de esperma Puede ser Muy bueno Te tomaste Aunque sea para él Una finura Lo dejo ahí Pero ahorita ya no ya Ya bueno Yo no lo quedo mucho La verdad No leo muchos comentarios Y para cerrar lo que te decía antes Así como no le doy mucha importancia Hoy Tras terapia Tras tanto tiempo Y mucha inteligencia emocional Que he podido desarrollar con el tiempo Tampoco le presto mucha atención Al huevón que pone Me cago de risa En mayúsculas Porque ese huevón está así En su gato ¿En serio? ¿En serio? Entonces a veces Esos comentarios También te hacen sacar los pies del plato Entonces también es un comentario positivo Pero es tóxico también Porque uno se cree La huevada Y se alza Y pierde la humildad Y pierde los pies del plato Y qué sé yo Entonces Ni al de arriba Ni al de abajo Yo a los que De gente que no conozco No escucho comentarios Yo escucho comentarios De mi familia De los que admiro Y de los que yo siento Que tengo que hacer Ahora Si escuchas un comentario mío ¿Lo valorarías? Lo valoraría Pero dependería En qué rubro ¿No? Ah, ok O sea Si tú me dices Mano La mejor en las cookies Es tal Puta Yo digo Chiquibuilo lo sabe Bien A la mierda Hasta ese nivel más bajado A ese nivel No, no te he bajado Te tengo acá arriba hermano A la mierda Te tengo acá arriba Esto se llama discriminación No, porque hay discriminación Tú tienes un conocimiento Espectacular Y eso a mí me ha llegado A oídos míos De las cookies De las cookies De las galletas De las galletas Ah, de las galletas Ah, de las galletas Ya decía yo No, no Las galletas Un aplauso para Mateo Gracias El más chévere es cuando dice Oh, yo de Mateo Estoy listo para perdérmelo Ese era chévere Ese era chévere En el 2017 El 2017 Todos tienen su temporada ¿No? No, vamos a ser sinceros Debería ser como que una premiación A los mejores Bueno, en Selfie Que fue mi primer unipersonal Ahí usaba mucho Estos comentarios Para hacer un juego De humor Pero ese comentario Arranca No, sincero En 2019 Quizás Pero ya Mano Una vez Una vez Después de que Alucina creo que yo Marqué tendencia con esa boda Pongo mi show ¿No? Y ese comentario empieza Este Y la gente se pone creativa Y tira un montón Puta, fueron muy creativos Muy buenos Pero eso dio pie a que se cree Esta nota de joder así Al día siguiente Daniela Darkurt Publica su show Y le hacen Le hacen la misma Weón A Daniela Darkurt Y me inscribe Daniela ¿Qué está pasando? Sorry, Dani Te he cagado Soy yo Yo he empezado con esta weón Te he cagado Y a Daniela le ponen Puta, ¿por qué no le ponen Abrir el show de Mateo? Cosa que así Me pierdo los dos Puta, qué cagado Por la hueva Le tiran caca a Daniela Un beso para Dani Carajo Un besito Un aplauso también para Daniela Debería venir Ven, Dani, ven Te vas a vacinar acá El último sobre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hay música de suspenso No quisiera hacer esta pregunta No, hermano, dale Compana, compana Han sido más suaves De lo que pensé, la verdad Uy, no No, no, no No, no No, no, no Me has quedado muy bien, Mateo La verdad Hermanos, nos conocemos Hace un tiempo Es cierto que no Con una amistad así profunda Como la que tengo Con quizás Jorge Talavera Que es mi mejor amigo Pero hemos tenido ahí Ocasiones en las que hemos cruzado Claro, hemos cruzado varias veces Y admiración a tu trabajo Por supuesto Y a tu tabla Buenas, buenas tabla Qué chévere que tengas Admiración a un trabajo Que no ves, la verdad No, no No, hermano Es que, o sea Que hasta ahora Sigas en YouTube A pesar de la pandemia Y demás A tu trabajo No A esto A tener hambre, Mateo A que tú trabajes, digo Admiración a que tú trabajes Ay, ay, ay Ay Oye, esta pregunta No la quiero hacer, Mateo La verdad Este No, no No la voy a hacer Para el premium Para el premium Para el premium si quieres Pero que caiga Torta Más plata quieres Concha de esa madre Pero tú ¿Cómo crees que conoces Ese pituco y rico? La voy a cambiar Entonces Porque si le pregunto Por la Es que Queremos saber, Pei Queremos saber Que hay un culo de video Fue que esto O sea Es que hasta ahora Se hacen virales Algunos videos O sea Hasta ahora Regresan Al Whatsapp Así Y me lo revían A madre Eso queda para mí Después No es que te Muy suave Es cierto Que no solamente Eres malo Contando chistes Sino que eres malo Para ser pituco Es tan suave Las preguntas Es tan suave Entonces ¿Qué pasó con Simena Galeano? ¡No! 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 Es que Quería ser Le puse una suave Y me la choteó Hermano Si quieres Lo hablamos para premium Lo hablamos para premium Para que lo salga en público ¿Te parece? Ya ¿Te parece? ¿O quieres hablar? No No Saca dinero hermano Cierra el programa acá Y saca dinero Sí Para premium ¡No señor! ¿Qué me estás contando? ¡Mateo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No chiqui No No venida Mateo Tú sabes que eso va a salir Para premium ¿verdad? Sí 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 Pero para el premium Estamos prometiendo ¿No es cierto? Va a salir para premium Ok Vamos a suscribir Mira la gente va a decir Puta quería verle Pero es que ¿Qué pasa? Cinco lucas Lo que ha contado Cinco lucas por el chisme Al siguiente mes se desuscriben ya Ya está No 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 la cagues Mateo Puta madre Ves te digo Siempre la cago Siempre es una manera de cagarla Puta madre Ahora Él va a hacer la maldición De tu querida y yo Bueno Bueno Te van a empezar Bueno Gracias por Por contarnos Lo que queríamos Lo que yo quería saber Yo sé Yo sé Yo sé La gente La verdad Si no salió en público Fue porque esa pregunta Yo la quería saber Está bien Ya la sé Pero tu versión Traemos a la Claro 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 Visionario La traemos Claro Bueno Vamos a hacer un resumen De lo que hemos hecho Hablamos sobre Cómo es que Tu sueño frustrado De ser como tu primo Mijael Palabra más Palabra menos Eso dije Sí, sí Quiere ser como tú Mijael Es verdad Hemos Hablado también Sobre El legado Garrido Leca Uy Terrible legado Espero que algún día Se corrija La verdad Síganlo a Lucas Pensíganlo a Celso Que toca guitarra Ahora ya Pues entendemos A Kiara Cómo se siente La verdad Hemos hablado Kiara Fujimori, ¿no? Kiara Pero ella tiene Por ejemplo No es Fujimori Ella es Villanela ¿No? Villanela Ah, claro Pero ¿Qué? ¿El Mark no es su padre? Es que Mark Mark Villanela es ¿No es Vito? No, Mark Vito es su nombre No jodas ¿Se llama Mark Y se llama Vito? Mark Vito Villanela Villanela Si es gringo ¿Cómo se llama Villanela? Villanela Pues Villanela Firme Wow Villanela Quisque Kiara Vito Fujimori No, es Kiara Villanela Fujimori Wow Mira Ahí ya pasa piola Sí, sí, sí Pasa piola Claro Pero tú lees la cara Y dices Esta tiene cara De china pendeja ¿Qué? Artísticamente Te cuento Mateo Y te cuento un nombre Bueno, si te das cuenta En verdad Yo no tengo ese nombre Pero si te das cuenta Yo me vendo en cualquier lugar Como Mateo No pongo Mateo Garrioleca Pero la gente Te menciona como Garrioleca Sí, pero yo Mateo GL Mis redes Mi página web Mateo ¿Por qué le pones gel? Porque había Mateo En un usuario de Instagram Y había Mateo Claro Claro, claro Pero Firme de Chiquibula Es un nombre de mierda También O sea Ahí sí no te voy a mentir Mateo Garrioleca Discrimina Por ser marrón No Por nombre de mierda Por ser marrón Por nombre de mierda Sí, sí, sí Hemos hablado Pues que se siente Ser funado ¿No? También Hemos hablado que se siente funado Y no ser fumado Porque yo no fumo Hemos hablado en Premium Sobre Hemos hablado en Premium Hemos hablado en Premium Tú ya sabes quién Sí, sí Tú ya sabes quién La verdad Que eso quería saber Desde hace tiempo De hecho lo mena Por ser marrón Los que están dudando Ahora sí, Mateo Tienes potestad Ya De hacerme una pregunta Ah, ajá Ok Ok No te cohibas No te cohibas Tú has demostrado La elegancia Y la predisposición De responder Todas las preguntas Que se te ha hecho De la mejor forma Así que te entrego Esta posta Para que tú me hagas Cualquier pregunta Cualquier pregunta Ya ya me Lo que pasa es que Tiene que ser una Pero ya está en tu canal De YouTube Ah, ya Estás repeticuada No, no, no 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 Ya, ya, ya Este Chiquihuelo Chiquihuelo Uy No, es que No, no, no Manu Hazlo ¿Qué pasa? Todo lo que hemos hablado En Premium Creo que ya Hemos entrado en confianza Chiquihuelo Uy Alguna bandolera Alguna bandolera A ver Alguna bichota Una bichota A ver Podría Podría En estas épocas En estas épocas Tener Tener Un dick pic De Chiquihuelo Un dick pic Una bandolera Ahorita O sea Quizás has mandado antes Quizás Y hasta hoy No le han robado el celular Ni se le ha formateado Ay, ay Y conserva Y podría Funarte De repente Puede haber ahí O sea ¿Has enviado Alguna vez Un dick pic? He enviado Ahí por ahí He enviado He enviado El Chiquihuelo El Chiquichiquihuelo El Chiquihuelo Puede estar rondando Por ahí de repente ¿Con cara o sin cara? No, sin cara Siempre sin cara Siempre sin cara Es más Con sábana diferente Con sábana diferente Es más Una pared Lo pintas de otro color Así Es que todo Tiene que ser acá estratégico Tú sabes que Bueno Las primeras como 15 dick pics Que mandé en mi vida Yo mandaba con cara Con cara Con cara Más imbécil No me daban cuenta Que eso se podía pintar Y eso Según tú Excitaba a la chica Según yo Claro Tu cara Sí Lo bloqueado 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 Espero que me hayan bloqueado Y que hayan borrado Esas asquerosidades De sus teléfonos La verdad No, ya lo habrán borrado Espero que así sea Pero es que el sexting Es muy Por ejemplo Con mi novia Era al comienzo A distancia Ya Y había mucho Tú también hacías El tema del sexting Con tu pareja Sí, pero Hoy no se me ocurriría No se me ocurriría Hoy ya no ya Hoy ni cagando ¿Podríamos ver ahí A un Mateo Tipo Juan de Dios Pantoja? Sí No sé Pero podría haber por ahí Mira Sí podría haber Se me ocurre una persona Que tiene alguna foto mía Con cara Todavía ¿Será la persona Que nos has dicho Hace rato Que no hemos podido mencionar? No, no No hay necesidad De eso Había mucha Mucha cercanía Pero Hoy A ver Hoy tengo flaca No necesito hacer eso Convivo con mi flaca Todo bien Ok Pero Si yo terminara con mi flaca Yo hoy No haría sexting Yo no gileo por redes sociales Ya no ya Yo no gileo por redes Ni siquiera entras a redes No, ni siquiera entras a redes sociales No veo Nada Pero yo nada Que a las fans Que a la me aguanta Que soy peligroso Ah Es peligrosísimo Soy peligroso Siempre hay que Sobrino Tú tienes que cuidarte Claro Porque cualquier cosa te funa Es terrible hermano Terrible Terrible Bueno Mateo Agradecerte que hayas venido acá A ti hermano Este Si la gente publica un ZZ en este video Lo entenderé Porque es el chongo de tu público Es que no quiero que sea mi público Quiero que sea otro Mi público Hay que cambiarlo Si la gente se ha soplado la hora y media No sé cuánto vamos Este De conversa Casi dos ¿Y no editas? ¿Vas a poner todo? No Que hay en la parte de premium que dura un culo Bueno Para toda esa gente que ha mirado hasta acá De puta madre Gracias por dejar su like y su comentario para Chiqui Huilo Pero si ustedes siguen mi chamba No me pongan Z No me gusta De verdad Por favor De verdad Cambien de letra Por favor Claro Otra Otra Claro Y Ape y eso Mateo Mira Al comienzo del programa no te lo he dicho Porque me dijiste Que no veía mis videos Y esto siempre se lo digo a todos Dilo Es que me resentía al comienzo Dilo Dilo Me resentía al comienzo Pero dile hermano Pero No quería decirlo en este programa Pero lo voy a decir Tu presencia Mateo Lo tengo que decir Es la primera vez que lo hago en realidad Mentira ¿no? Es que siempre lo hago al comienzo Lo estoy diciendo al final Ok ya Tu presencia en el TC Es el programa de Tu Quiri Show ¿Sabes qué? Es más Voy a hacer algo que nunca he hecho ¿Qué cosa vas a hacer? Tengo un presente Mateo No me digas hermano Por favor El ropa viejero va a entrar Te tengo un presente Yo creo que esto es un troleo Estoy convencido Que esto es un troleo Son nuevas cajitas Nuevas bolsitas De verdad De verdad Acá tengo el Instagram Que me he olvidado Que nos ha regalado estas Este A un sponsor Tenemos un presente Muchas gracias Tenemos la nueva bolsa Con el logo Gracias Este es el presente De la bolsa con el ovo Gracias a Mundo Bolsa Que nos ha dado este Está muy hermoso Gracias Ahí sigan su Si quieren también Hacen un trabajo Con su marca Y lo pueden seguir Bueno es la bolsa Mateo La verdad Mentira Espero que te guste este presente A ver Se mueve Se mueve Es algo ¿Viene con troleo o no viene con troleo? Pero hermano ¿Por qué tienes tanto miedo a los presentes? Porque tengo miedo al troleo Por hermano Yo vivo trompado Listo Ahí está Es su presente Gracias a nuestro amigo Gonza Espero que te guste Mateo Oye huevón No jodas De puta madre Es 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 Que bacán Mi cuero de yes Es Mijael Es Mijael La verdad Le voy a orar a Mijael Algún día seré como tú Mijael Espero que te guste Guárdalo ahí en tu cuarto En tu sala Un recuerdo de que has estado Muchas gracias En el set más endeudado de YouTube Perú Un placer hermano Gracias hermano ¿Cómo te puedes seguir en redes sociales? Mateo GLG GL que es de Garrido Leca A mí me puedes seguir como Chiqui Willo En todas las redes sociales Ya saben Denle like Suscríbanse al canal Casi nunca lo digo Pero de verdad Queremos llegar Ya a pasar el mío mío Júbis y muchachos Nos vemos Chao, chao Yo estoy con Jimena Antes de que ella sea conocida Y yo soy A tú le diste la fama a Jimena Jimena se cuelga leca Ay ya, mira Este Mateo Barrido Leca Le da fama A Jimena Cuando a mí Yo empiezo a salir con Jimena Me parece una chica divertida ¿Te parecía? ¿Ya no te parece? No, sí me parece Lo que dice me parecía No, no No sé Tampoco es caro Yo he ido a un telo Con una flaca Y la reflexionista me ha dicho Y Jimena Así Ha sido al telo El telo te ha dicho Mateo Señorita Jimena No, no Nosotras Otras Usted es Jimena Me encantaría tener a Jimena Galeano Y mírtela Seguro viene Sí, viene Sobra Traiga a su flaco que la